La llegada de una nueva película para la franquicia de Dragon Ball es algo que ya todos esperábamos prácticamente desde hace dos meses que se dio la revelación de esta dicha nueva cinta para el año 2022, cosa que ya veíamos venir o por lo menos ya teníamos la idea gracias a la entrevista a los directores de Dragon Ball Super Broly allá por el año 2019, pero que con el anuncio del pasado 9 de mayo se levantaron las expectativas con este nuevo proyecto de Dragon Ball, más que nada basándonos en ese comunicado dado por el mismo Akira Toriyama, en el cual nos menciona que está muy activo y trabajando en el guión de esta nueva cinta, procurando junto con todo el equipo de trabajo brindar una historia muy buena con personajes inesperados apareciendo y más importante y que nos dejaba tanto con buenas como con malas vibras, un nuevo aspecto visual nunca antes explorado, palabras dadas por el maestro Toriyama que sin entrar mucho en el tema de la historia y la trama, la mención de un aspecto visual nunca antes explorado fueron palabras que saltaban las alarmas y que ya nos hacía pensar que ahora Dragon Ball Super se habría completamente trabajado y lanzado por lo menos esta nueva película en un formato completamente en CGI, dando ese aspecto visual tal vez ya explorado, pero no del todo y no llevado a un extremo tan grande como lo que ya rondaba en la cabeza de muchos fanáticos de la franquicia, cosa que ya daba mucho miedo, pues lo peor si se puede decir de Dragon Ball en los últimos años ha sido la implementación de estos estilos de animación en las últimas películas de la franquicia, iniciando en la batalla de los dioses con una calidad dudosa y hasta Broly con algo más de trabajo y calidad que podría dejarse pasar, pero dejando aún esa idea de por qué no seguir con la animación tradicional dejando de lado el 3D, solamente utilizándolo como en la película de Broly, en escenarios en los que sí se vería interesante esta implementación. Un aspecto de la nueva cinta que ya nos daba mucho de qué hablar y pensar sobre qué nos podría traer la próxima película de 2022, aunque ya teníamos a la idea de que había dos posibilidades, tres si contamos la posibilidad de que todo esté en CGI. Por un lado manteniendo la idea que se había llevado desde el comienzo de Dragon Ball Super con Tadayoshi Yamamuro, de hecho desde ya hace bastantes años con la batalla de los dioses y el regreso de Dragon Ball, tal vez con la posibilidad de respetar el trabajo de Yamamuro de todos estos años, algo que se vería muy criticado más que nada por la mala calidad no tanto en animación, o bueno sí en gran medida pero más que nada con los diseños y la supervisión y corrección tan invasiva de Yamamuro en los trabajos como es el caso de Super, aspecto que inclusive en varias ocasiones afectaba el trabajo de animación, aunque por supuesto con sus buenas excepciones, pero a fin de cuentas algo que no sentaría muy bien para nosotros los fans, específicamente con esa segunda opción, una segunda opción y creo la más acertada, correcta, perfecta, hermosa y con todos esos buenos adjetivos que le puedo dar e inclusive con más potencial y creo un aspecto que hizo que Broly tuviera la repercusión que tuvo en su momento e inclusive sigue teniendo hasta el día de hoy, solamente son dos palabras, Naohiro Shintani. La llegada de Shintani a la franquicia específicamente como diseñador de personajes en la película de Broly fue algo que no nos esperábamos, prescindir de alguien como Yamamuro fue algo prácticamente invencible e inclusive muy criticado en su momento, e inclusive hasta el día de hoy, pero tras la llegada de Broly en 2018 creo que Shintani dio una muestra de la calidad y de lo que se puede lograr si es que se le da un trato distinto a lo que ya veíamos desde hace 7 años en Dragon Ball, un estilo de animación y más que nada un diseño de personajes muy atractivo y que con esa simpleza que puede no agradar a muchos, le da la oportunidad a muchos animadores como es el caso de Naoki Tate a expresar su estilo tan fluido y sin tantos detalles de una manera en la que no se vea demasiada diferencia y un cambio tan brusco, específicamente a mal si se puede decir algo, o la posibilidad de cambios tan bruscos como es el estilo de Yuya Takahashi que puede dar mucho de qué hablar pero que siento que si se trabajara más podría ser un cambio de animación un poco más armonioso, más que nada con el hecho de que no hay una corrección tan grande por parte de Shintani en lo que yo he visto, sin duda de estos tres posibles puntos de ver en la próxima película de la franquicia e inclusive en el regreso del anime de super me quedo con Shintani por mucho, y aunque no habíamos visto prácticamente nada del trabajo de Shintani en los últimos ya casi 3 años desde la salida de Broly, viendo a Yamamuro por lo menos su estilo en todo lo relacionado a Dragon Ball hasta la fecha, creo que este día será un golpe muy grande al hype y las expectativas que nos podría dejar Dragon Ball para el futuro que se puede venir para la franquicia, pues gracias a un promocional para el 60 aniversario del festival de animación Anensi pudimos ver por unos momentos un gran y espectacular corto enfocado en el estilo de dibujo de Naohiro Shintani, además de por supuesto una animación muy interesante, que no vemos por lo menos en este corto se asemeje a la calidad de la película de Broly, pero que da muchas esperanzas, aunque lo dudo mucho, de que Dragon Ball termine por adaptar este estilo a los futuros proyectos de la franquicia, más que nada pensando en que podrían haberse ido por un corto solo con el estilo de Yamamuro, pero no, fue Shintani el encargado de animar todo completamente, manteniendo sus diseños aunque con algunas modificaciones de sus personajes, la paleta de colores, el detalle de los escenarios y mucho más que solo nos deja con más ganas de poder ver qué es lo que nos traerá la próxima película, y por supuesto a la espera del primer vistazo que podríamos ver, podría haber pensado que en este mismo evento de la Anensi Festival, pero que como ya lo dije en un vídeo anterior, la Comic Con puede ser el momento idóneo para poder ver algo relacionado a lo nuevo que se viene para 2022, tal vez como ocurrió con Broly, un pequeño teaser o dejando un tráiler completo para el próximo mes, aunque lo vea algo difícil, pero no imposible, más que nada por el anuncio de hace unos días del Jump Victory Festival de 2021, que se llevará a cabo el día 22 de agosto tanto por televisión como por internet, evento en el que aparentemente Dragon Ball formará parte, y que a tres meses del anuncio oficial de la cinta, podría ser un muy buen momento para sacar ese primer vistazo a la cinta de 2022 que tanto esperamos, aunque claro no hay que hacernos ilusiones con respecto a eso, desde hace tres años estamos esperando el regreso del anime, ¿y qué fue lo que nos dieron? Super Dragon Ball Heroes, un tema que da mucho que pensar sobre Dragon Ball, pero que con este pequeño corto podemos darnos a la idea de que esto puede ser un parteaguas para la futura e increíble nueva animación para Dragon Ball Super, y que veremos si es que se cumple realmente. Pero bueno dime, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Qué tipo de estilo de animación debería tener la nueva película de Super o el anime futuro? ¿Y por qué tiene que ser la de Shintani? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Solo puedo decir que Shintani es lo mejor que le pudo pasar a Dragon Ball en los últimos años, y esperemos que se mantenga todo el tiempo que sea necesario, aunque solo el tráiler de la nueva película nos lo dirá. Así que para conocer eso recuerda que puedes suscribirte si no lo estás, así como activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Recuerda que puedes unirte al servidor de Discord del canal, así como seguirme en Twitter y en Twitch si gustas, los links están en la descripción. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!